¡Buenas gente! ¿Cómo están? Una vez más en Assassin's Creed Mirage, hoy veremos un nuevo cofre de equipos, esta vez en la ciudad de Kark, pero antes como siempre los invito a suscribirse a nuestro canal, recuerden que suscribirse es totalmente gratis y con eso nos ayudan un montón para seguir con este y otros proyectos. Del mismo modo, si les ha gustado nuestro contenido, déjense un comentario, déjense un like, que con eso también nos ayudan mucho. Bueno, vamos a por este nuevo cofre de equipos en la ciudad de Kark. ¿Qué ves, Enkidu? Mantén la calma. ¿Qué ves, Enkidu? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Olimpíaco! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No te muevas! ¡Eh! ¡Ahora vas a morir! ¡Asesino! ¡Ayuda! ¡Mío! ¡Soy tu destino! ¡Ah! 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 ¡Ayuda! ¡Es un asesino! ¡Detarelo! Uff... ¿Dónde me escondo? ¡Suscríbete! 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 Ignórame. ¡Suscríbete! 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 ¡Se anunció que mañana, al caer la tarde, se celebrará un certamen musical abierto al público! La surta no deja de meterse en mi camión. ¿Puedes quitarme los de encima? No temas, desviaré sus miradas. ¡Ciudadanos! ¡Traigo buenas noticias del califa! ¡Nuestra alerta estaba injustificada! ¡Los rumores sobre el bandido eran una falsa alarma! Bueno, ¿qué les pareció? Tenemos que pagar un precio para bajar nuestra notoriedad, como siempre. Los invito a suscribirse a nuestro canal. Recuerden que suscribirse es totalmente gratis y con eso nos ayudan un montón. Del mismo modo, si les ha gustado este contenido, dejen su like, su comentario. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!